Con fetos en mano, carteles y consignas, este jueves contingentes a favor y en contra del aborto se manifestaron en la sesión del Pleno durante la presentación de la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. En diversas ocasiones la presidenta de la directiva, Sonia Mendoza Díaz, tuvo que solicitar respeto por parte de los presentes para que la diputada Alejandra Valdés Martínez continuara con la presentación de la misma. Pañuelos verdes y azules abarrotaron el Pleno, gritos y consignas se escuchaban por doquier por parte de los Pro Vida. Por su parte, el movimiento Pro Aborto se mantenía en silencio pero firme con el puño en alto. En contraparte, los Pro Vida contenían mensajes con dibujos de óvulos y espermatozoides en los que aseguraban que desde ahí ya existía la vida. Los ánimos se caldeaban y anotaban los nombres de los congresistas que estaban a favor del aborto, como la diputada Marité Hernández Correa, que durante la presentación de su iniciativa resaltó el derecho de las mujeres por decidir sobre su cuerpo. Previo al encuentro, algunos asistentes de los diputados que llevaban consigo pañuelos verdes y otros azules fueron exhortados a retirarse dichos símbolos para evitar altercados entre los manifestantes. La iniciativa presentada por la congresista Valdés Martínez y la activista Adeli Torres fue turnada a comisiones para su análisis. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.